Fernando de Rojas La Celestina Trágico-media de Calisto y Melivea Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el Mar y audios de iVox y Youtube Auto número decimoséptimo Argumento del decimoséptimo auto Felicia, careciendo de la castimonia de Penélope Determina de despedir el pesar y el luto Que por causa de los muertos trae Alabando el consejo de Areusa en este propósito La cual va a casa de Areusa a donde viene Socia El cual Areusa con palabras fictas Saca todo el secreto que está entre Calisto y Melivea Mal me va con este luto Poco se visita mi casa, poco se pasea mi calle Ya no veo las músicas de la alborada Ya no las canciones de mis amigos Ya no las cuchilladas Ni ruidos de noche por mi causa Y lo que peor siento Que ni blanca ni presente veo entrar por mi puerta De todo esto me tengo yo la culpa Que si tomara el consejo de aquella que bien me quiere De aquella verdadera hermana Cuando el otro día le llevé las nuevas de este triste negocio Que esta mi mengua acarreado No me viera ahora entre dos paredes sola Que de asco ya no hay quien me vea El diablo me da tener dolor por quien no sé si Yo muerta lo tuviera A osadas que me dijo ella a mí lo cierto Nunca hermana traigas ni muestres más pena Por el mal ni muerte de otro Que él hiciera por ti Sempronio holgara Yo muerta Pues porque lo que me peno yo por el degollado Y que si me matara a mí Como era acelerado y loco Como hizo a aquella vieja que tenía yo por madre Quiero en todo seguir su consejos de Areusa Que sabe más del mundo que yo Y verla muchas veces Y traer materia como viva Oh que participación tan suave Qué conversación tan gozosa y dulce No en balde se dice que Vale más un día del hombre discreto Que toda la vida del necio y simple Quiero pues de poner el luto Dejar tristeza Despedir las lágrimas Que tan aparejadas han estado a salir Pero como sea el primer oficio Que en haciendo hacemos llorar No me maravilla ser más ligero de comenzar Y de dejar más duro Más para esto es el buen seso Viendo la pérdida al ojo Viendo que los atavíos Hacen la mujer hermosa Aunque no lo sea Tornan de vieja moza Y a la moza más No es otra cosa la color y a vallalde Sino pegajosa liga En que se traban los hombres Ande pues mi espejo y alcohol Que tengo dañados estos ojos Ande mis tocas blancas Mis gorgueras labradas Mis ropas de placer Quiero aderezar lejía Para estos cabellos Que perdían ya la rubia color Y esto hecho contaré mis gallinas Haré mi cama Porque la limpieza alegra el corazón Barreré mi puerta Y regaré la calle Porque los que pasaren Vean que ya es desterrado el dolor Más primero quiero ir a visitar a mi prima Por preguntarle si ha ido allá a Sosia Y lo que con él ha pasado Que no le he visto después que le dije Como le quería hablar a Reusa Quiera Dios que la halle sola Que jamás está descompañada de galanes Como buena taberna de borrachos Cerrada está la puerta No debe estar allá hombre Quiero llamar ¡Ta! 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 ¿Quién es? Ábreme amiga Felicia soy Entra hermana mía Véate Dios Que tanto placer me haces En venir como vienes Mudado el hábito de tristeza Ahora nos gozaremos juntas Ahora te visitaré Vernosemos en mi casa Y en la tuya Quizás por bien fue Para entrambas la muerte de Celestina Que yo ya siento la mejoría Más que antes Por esto se dice Que los muertos abren los ojos De los que viven A unos con haciendas A otros con libertad Como a ti A tu puerta llaman Poco espacio nos dan para hablar Que te querría preguntar Si había venido acá asocia No, no, no ha venido Después hablaremos ¿Qué porradas que dan? Quiero ir a abrir Que o es loco o privado ¿Quién llama? Ábreme señora Asocia soy Criado de Calisto Por los santos de Dios El lobo se enconseja Escóndete hermana Tras ese paramento Y verás cual te lo paro Lleno de viento de lisonjas Que piense cuando se parta de mí Que es él Y otro no Sacarle lo suyo y lo ajeno Del buche con halagos Como él saca el polvo Con la almohada a los caballos Es mi socia Secreto amigo El que yo me quiero bien Sin que él lo sepa El que deseo conocer Por su buena fama El fiel a su amo El buen amigo De sus compañeros Abrazarte quiero amor Que ahora que te veo Creo que hay más virtudes en ti Que todos me decían Anda acá Entremos a asentarnos Que me gozo en mirarte Que me representas La figura del desdichado De Pármeno Con esto hace hoy Tan claro día Que habías tú De venir a verme Dime señor ¿Conocíasme antes de ahora? Señora La fama de tu gentileza De tus gracias y saber Vuela tan alto por esta ciudad Que no debes tener en mucho Ser de más conocida Que conociente Porque ninguno habla En lo hor de hermosas Que primero No se acuerde de ti Que de cuantas son Hoy de puta el pelón Y cómo se desasna ¿Quién le ve ir al agua Con sus caballos en cerro? Y sus piernas de fuera en sallo Y ahora En verse medrado Con calzas y capas Salenle alas y lengua Ya me correría Con tu razón Si alguno estuviese delante En oírte tanta burla Como de mí haces Pero como todos los hombres Traigáis proveídas Esas razones Esas engañosas alabanzas Tan comunes para todas Hechas de molde No me quiero de ti espantar Pero hágote cierto Socia Que no tienes de ellas necesidad Sin que me alabes Te amo Y sin que me ganes de nuevo Me tienes ganada Para lo que te envié A rogar que me vieses Son dos cosas Las cuales Sin más lisonja O engaño En ti conozco Te dejaré decir Aunque sean De tu provecho Señora mía No quiera Dios Que yo Te haga cautela Muy seguro Venía de la gran merced Que me piensas hacer Y haces No me sentía digno Para descalzarte Guía tú mi lengua Responde por mí A tus razones Que todo lo abré Por rato y firme Ay amor mío Ya sabes cuánto quise Apármelo Y como dicen Quien bien quiere a Beltrán A todas sus cosas ama Todos sus amigos Me agradaban El buen servicio De su amo Como a él mismo Me placía Donde veía Su daño de Calixto Le apartaba Pues como esto así sea Acordé decirte Lo uno Que conozcas El amor que te tengo Y cuánto contigo Y con tu visitación Siempre me alegrarás Y que con esto No perderás nada Si yo pudiera Antes Te ver nada Aprovecho Lo otro Y segundo Que pues yo Pongo mis ojos en ti Y mi amor Y querer Avisarte que te guardes De peligros Y más de descubrir Tu secreto a ninguno Pues Ves cuánto daño Vino a Parmen Y a Sempronio De lo que supo Celestina Porque no querría Haberte morir Malogrado Como a tu compañero Harto me basta Haber llorado al uno Porque Has de saber Que vino a mí Una persona Y me dijo Que le habías tú Descubierto los amores De Calixto y Melivea Y cómo la había alcanzado Y cómo Ibas cada noche A le acompañar Y otras muchas cosas Que no sabría relatar Cata amigo Que no guardar secreto Es propio de las mujeres No de todas Sino de las bajas Y de los niños Cata que te puede venir Grandaño Que para esto Te dio Dios Dos oídos Y dos ojos Y no más De una lengua Porque Se ha doblado Lo que vieres Y oyeres Que no el hablar Cata que no confíes Que tu amigo Te ha de tener secreto De lo que le dijeres Pues tú no le sabes A ti mismo tener Cuando O vieres de ir Con tu amo Calixto A casa De aquella señora No hagas bullicio No te sienta la tierra Que otros me dijeron Que ibas cada noche Dando voces Como loco de placer O como son sin ciento Y personas desacordadas Las que tales nuevas Señora te acarrean Quien te dijo Que de mi boca Lo había oído No dice verdad Los otros De verme ir Con la luna de noche A dar agua A mis caballos Solgando Y habiendo placer Diciendo cantares Por olvidar el trabajo Y desechar el enojo Y esto antes de las diez Sospechan mal Y de la sospecha Hacen certidumbre Afirman Lo que barruntan Sí Que no estaba Calixto loco Que a tal hora Había de ir a negocio De tanta afrenta Sin esperar Que repose la gente Que descansen todos En el dulzor Del primer sueño Ni menos había de ir Cada noche De aquel oficio No sufre cotidiana visitación Y si más clar Quieres señora Ver su falsedad Como dicen Que toman antes Al mentiroso Que al que cogea En un mes No habemos ido Ocho veces Y dicen los falsarios Revolvedores Que cada noche Ay Pues 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 por mi vida Amor mío Porque yo los acusé Y tome En el lazo Del falso testimonio Me dejes En la memoria Los días que habéis Concertado De salir Y Si hierran Estaré segura De tu secreto Y cierta De su levantar Alumnios Porque no siendo Su mensaje Verdadero Será tu persona Segura de peligro Y yo Sin sobresalto De tu vida Pues tengo esperanza De gozarme contigo Largo tiempo Señora No alarguemos Los testigos Para esta noche En dando el reloj Las doce Está hecho El concierto De su visitación Por el huerto Mañana preguntarás Lo que han sabido De lo cual Si alguno Te diré señas Que me tresquilen A mí a cruces Eh Y por qué Parte Alma mía Porque mejor Los pueda contradecir Si anduvieren Errados vacilando Por la calle Del vicario gordo A las espaldas De su casa Tiene en té Don andrajoso Es más menester Maldito sea En qué manos De tal Acemilero Se confía Qué desgoznar Se hace el badajo Hermanos Esto ha hablado Basta que tome cargo De saber Tu inocencia Y la maldad De tus adversarios Vete con Dios Que estoy ocupada En otro negocio Y me he detenido Mucho contigo Oh, sabia mujer Oh, despidiente Recurso propio Cual le merece El asno Que ha vaciado Su secreto De tan ligero Graciosa y suave señora Perdóname Si te he enojado Con mi tardanza Mientras holgares Con mi servicio Jamás hallarás Quien de tan grado Aventure en él Su vida Y que de los ángeles Contigo Dios te guíe Allá irás Acemilero Wimfa no vas Por tu vida Pues toma Para tu ojo Bellaco Y perdona Que te la doy De espaldas A quien digo Hermana 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 Sal acá Que te parece Cual envío Toma Toma Así Sé yo tratar Los tales Así salen De mis manos Los asnos Apaleados Como este Y los locos Corridos Y los discretos Espantados Y los devotos Alterados Y los castos Encendidos Ay pues Prima Aprende Que otra arte Es esta Que la de Celestina Aunque ella Me tenía por boba Porque me quería Yo serlo Y pues Debemos ir A casa De aquel otro Cara de ahorcado Que el jueves Eché delante de ti Val donado De mi casa A tú Como que no quieres Hacer amigos Y Que rogaste Que fuese A verlo Fin del decimoséptimo auto Aquí improv كان De mi casa Que la noche Para gyro